Últimas noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, recientemente ha habido un importante resultado electoral en Chicago, donde la alcaldesa Lori Lightfoot del Partido Democrata no fue reelegida para un segundo mandato. A pesar de haber hecho historia hace cuatro años como la primera mujer negra elegida para el puesto, esta vez perdió debido al descontento generalizado de los votantes por su manejo del crimen y la vigilancia, policial en la ciudad. Esto ha llevado a que sus contendientes políticos avancen a una segunda vuelta. Su popularidad sufrió un revés durante la pandemia de manera similar a como muchas ciudades grandes lo experimentaron, con un aumento en los delitos violentos y saqueos en la famosa milla magnífica de Chicago en 2020. En las recientes elecciones en Chicago, dos candidatos han avanzado a la segunda vuelta que tendrá lugar en abril. El primero es Paul Dallas, un ex ejecutivo de escuelas públicas, y el segundo es Brandon Johnson, un comisionado de la Junta del Condado. Patriotas, la actual alcaldesa de la ciudad, quien ha perdido la reelección, ha expresado su apoyo hacia el próximo alcalde electo y ha agradecido a sus seguidores en un emotivo discurso, de concesión. Con el 94% de las boletas contadas, Bayas ha obtenido el 34% de los votos y Johnson el 20%. La reciente elección en Chicago resaltó las diferencias políticas presentes en algunas de las ciudades más grandes y liberales de los Estados Unidos. Los votantes han demostrado su creciente apoyo a políticas rigurosas contra el crimen. Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto la dificultad que representa liderar una ciudad sin una base natural o un distrito leal en tiempos de crisis. La alcaldesa de Chicago, que no tenía experiencia política previa, ha tenido que enfrentar estos desafíos. La carrera por la alcaldía se ha reducido a dos candidatos con perspectivas muy diferentes sobre la seguridad, pública y la educación. El señor Bayas ha criticado fuertemente el liderazgo de la señora Lightfoot, describiendo la ciudad de Chicago como en un estado de confusión. Con el apoyo de la Orden Fraternal de Policía Local, ha realizado una campaña intensa, prometiendo hacer que la ciudad sea más segura mediante un aumento de la presencia policial, una mejora en las tasas de arrestos por delitos graves y una expansión de las escuelas autónomas. El señor Bayas afirmó que la ciudad se encuentra en una crisis y que la gente busca un líder capaz de enfrentar esta situación y concentrarse en resolver los problemas. Esto lo expresó después de emitir su voto en el gimnasio de una escuela primaria del lado sur de la ciudad el martes. Mis amigos, en una reciente reunión política en Chicago, la señora Lightfoot y el señor Johnson, un dedicado educador respaldado por el sindicato de maestros, se pararon juntos en el escenario. Durante el evento, el señor Johnson expresó su opinión sobre el movimiento para reducir los fondos destinados a los departamentos. De policía, aunque más tarde se retractó de su comentario. En otra parte de la ciudad, Serena Matthew, una residente relativamente nueva que se mudó de los suburbios en 2017, explicó su decisión de votar por el señor Johnson en las próximas elecciones. Matthew declaró que apoya al candidato porque en lugar de enfocarse en el aumento de la policía, el señor Johnson pone énfasis en las necesidades de salud mental, aportando una perspectiva única y valiosa. La alcaldesa de Chicago, señora Lightfoot, hizo historia al ser la primera persona abiertamente gay en liderar la ciudad hace cuatro años. Durante su campaña electoral, enfrentó desafíos por parte de los residentes que no estaban satisfechos con su manejo de temas importantes como la seguridad ciudadana. La competencia electoral incluyó a varios candidatos progresistas y conservadores, con el señor Johnson en ganando apoyo de la comunidad progresista y el señor Bayas consolidando el apoyo en los vecindarios más conservadores. Es importante mencionar que, a pesar de ser el único candidato blanco en la carrera, Chicago tiene una población diversa compuesta por residentes negros, blancos e hispanos. Antes de las elecciones, la señora Lightfoot tenía la esperanza de avanzar a la segunda ronda, pero su popularidad disminuyó. Ella aseguró a los votantes que la delincuencia estaba disminuyendo, aunque el número de robos, hurtos y allanamientos aumentó en comparación con el año anterior. Como resultado, muchos residentes de Chicago están preocupados por el futuro de su ciudad. Amigos, en Beverly, un vecindario en el lado sur de Chicago, una madre de 40 años y residente de toda la vida llamada Megan Hayes, señaló que la delincuencia sigue siendo el mayor problema de la ciudad y expresó su decepción en el desempeño de la alcaldesa, a pesar de haber votado por ella en las elecciones anteriores. Hay algunas personas que tienen dudas sobre el liderazgo de la ciudad, como la señora Hayes, quien votó por el señor Bayas con cierta reticencia. Aunque ella no es una gran defensora de Bayas, piensa que es el mejor candidato disponible. Por otro lado, la señora Lightfoot ha destacado la importancia de invertir en vecindarios descuidados y asegura que la ciudad se encuentra en una posición sólida. Durante una visita a un supermercado y una tienda de sándwiches en el West Side, la señora Lightfoot escuchó las preocupaciones de los votantes que se mostraban temerosos de los puntos de vista del señor Bayas. Tina Marie, residente de West Side, recientemente terminó de hacer sus compras cuando vio al alcalde Lightfoot. Expresó su admiración por el liderazgo del alcalde en tiempos difíciles, sin referirse específicamente a la pandemia. Marie mencionó lo agradecida que estaba de que Chicago estuviera cerrado durante esos tiempos, y se pregunta dónde estarían sin él. Mientras tanto, en el lado sur, Lindsay Ramírez, una trabajadora de la salud de 47 años y partidaria de Lightfoot, cree que el crimen siempre será un problema en Chicago, independientemente de quién sea elegido. Ramírez expresó lo difícil que es para un alcalde abordar un problema así y dijo que uno necesitaría ser un superhéroe para resolverlo. En las últimas elecciones, muchos votantes de Chicago decidieron no darle otra oportunidad a Lightfoot. El puesto de alcalde en Chicago conlleva una gran responsabilidad, con poder sobre el sistema de transporte público, departamentos de policía y bomberos, escuelas, parques y otras agencias. Cuando hay problemas como aumento de la delincuencia o baches, los habitantes de Chicago a menudo culpan al alcalde en el cargo. La señora Lightfoot, de 60 años, ha enfrentado numerosas crisis durante su mandato, no solo en cuestiones de seguridad pública. En 2019, tuvo un enfrentamiento con el sindicato de docentes, que provocó una huelga de 11 días, la más larga en décadas. Luego, en 2020, llegó una situación inesperada que afectó a todo el mundo. Esta crisis causó estragos en la economía y dejó los rascacielos en el loop de Chicago en su mayoría vacíos, lo que dificultó la supervivencia de las empresas. A pesar de que la economía se ha recuperado y el centro de Chicago está volviendo a atraer turistas y convenciones, la señora Lightfoot ha generado más enemigos que amigos durante su mandato. Ha luchado por encontrar apoyo en el consejo municipal y ha sido criticada por su estilo de liderazgo enérgico y cambiante. En las próximas elecciones en Chicago, Bayes es visto como el claro favorito, aunque algunos votantes han tenido dudas debido a inconsistencias ideológicas. En 2009, en una entrevista, Bayes se consideró más republicano que demócrata, lo que fue visto como un golpe para los votantes liberales en Chicago. Patriotas, recientemente, se informó que a la cuenta de Twitter de Bayes le habían gustado algunos tuits ofensivos, aunque Bayes sugirió que los piratas informáticos eran los responsables. La campaña del congresista García no atrajo suficiente apoyo progresista. Los votantes no estaban seguros de a quien respaldar en estas elecciones, pero estaban seguros de que no apoyarían a la señora Lightfoot. Un votante, Jimmy Cox, no estaba contento con el manejo de la pandemia y el crimen y quería sangre nueva y nuevas ideas en la política. Será un trabajo difícil para quien gane las elecciones. Y tú dime, ¿qué opinas de estas elecciones? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.